¿Cómo fue el llamado? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue esa etapa? Siempre vos que... ¿A quién? ¿A quién están hablando? Sí, la verdad que quedan todas esas cosas en lo que uno va vivenciando y en la experiencia y decir para mí fue increíble me vienen a ver un partido y me avisan encima lo peor me avisan te van a venir a ver tal partido contra San Lorenzo mi peor partido un desastre no dormí toda la noche dije no, si me vienen a comer ¿Quién te dice? ¿Representante? Me avisan los dirigentes que me dicen mañana te van a venir a ver pero bueno, creo que perdimos ese partido 1-0 con San Lorenzo acá y bueno, uno después se empieza a replantear, después me dijeron tranquilo, te venimos siguiendo adelante no es que es por un solo partido pero bueno, uno se hace la cabeza que hay veces que como todo va a rendir el examen si no te preparaste para el examen bueno, y después de ahí bueno, siguieron las negociaciones hasta que ya en la etapa final del torneo nosotros venimos jugando entre promoción de ascenso quedamos en la primera promoción contra Quilmes y bueno, ahí después ya me avisan que yo llevo a la quinta amarilla el primer partido allá con Quilmes y no podía retornar a Córdoba para jugar la segunda y ahí me dicen cuando estamos para volver en el aeropuerto me dicen quedate porque tenés que hacer los estudios para ir a Boca Magna la suerte es que no hay redes sociales no, hoy había redes sociales y creo que en ese momento te prendían fuego los hinchos porque la quinta fue a propósito porque algo se dijo en su momento también pero era más light claro, sí pasa que bueno, ya venían las negociaciones antes y a mí no me habían avisado sí, me avisan que bueno, que yo ya no podía volver ¿cuántos años tenías? 24, 25 y cuando es más, yo no había llegado ni la ropa para allá cuando me avisan que me tengo que quedar tuve que mandar a pedir una ropa una mueve de ropa para poder quedarme y iba con con la ropa de concentrada no más porque nosotros jugamos miércoles y el domingo jugamos la segunda la segunda promoción acá así que me tuve que quedar ahí ¿tenías familia en esa época todo o no? no, todavía no me había caso estaba soltero pero que ya me dijiste hola más me quedo sí, sí no había no había celular estaba llamé al aeropuerto le dije mirá, me quedo acá ahora te digo en qué hotel estoy cuando llego al hotel te aviso y fue todo así rápido recién hablábamos de las diferencias que había antes entre los clubes de Córdoba y estos clubes con Boca, River y demás que hoy se han acortado se han achicado en aquel entonces cuando vos llegás a Boca ¿cuáles son las diferencias que estando adentro vos notás más? que venís de acá y te vas allá primera diferencia llegué dentro del vestuario de Boca veo unas heladeras con gator y que acá no existían dije claro existen los gator había eso de verdad sí había para elegir cualquier sabor y bueno no diferencias en todo aspecto no corrían alrededor del riachuelo como acá en el Zumbi claro acá nos mandamos por la costanera a correr y le diles los patos al reír y sí era la realidad y hay gente que no lo cree y sí estamos en primera división y había veces que no teníamos un lugar donde entrenar y teníamos que ir a la ira de los patos y nos acomodamos con lo que teníamos y así todo teníamos que estar a la altura de lo que la gente nos exigía entonces nosotros nos arraigamos tanto a Belgrano por el hecho de haberlo vivido tan intenso todas esas cosas que hoy es parte nuestra y cómo venían todos los que eran los acuerdos para que vos te quedaras en boca pero aquella primera promoción en el partido de ida a Belgrano le había ido muy mal frente a Quilmes y todo era Belgrano se va al descenso y vos habías surgido en Belgrano cómo era eso de los compañeros cómo era de decir che pero y bueno es la posibilidad que me toca están las 5 amarillas y me imagino todo el plantel volviendo cada vez bajo y con un muchacho me quedo y un montón de amigos diciéndote dale tota quedate o sea no era un problema del plantel pero no era el color de rosa después termina de la mejor manera con aquel gol del chiche con dar vuelta la promoción sí y en realidad yo ese día erro el penal estábamos el primer tiempo perdíamos 3 a 0 y estábamos jugando bastante mal y nos hacen el penal estaba en cancha encima estaba chiche luifa y el encargo de los penales era yo técnico de Quilmes reza en la promoción en la promoción en la final que nosotros operamos con Belgrano cuando nosotros habíamos practicado penales yo siempre pateaba a la izquierda del arquero porque es el palo donde me sentía más cómodo y venía y Ricardo me decía cambia palo no me siento seguro para cambiarla y me acuerdo que ese día le gritaba que se tirara el arquero y yo dije la cambio y cuando quise cambiar le tiré arriba lloré desde ahí hasta que sacamos lloré por la impotencia que tenía y después de ahí me toca un córner y me queda y hago el gol yo pongo el descuento del 3 a 1 pero bueno sabía que me tenía que quedar y era parte de todo lo que habíamos hecho y bueno obviamente que me sentía con la bronca no poder regresar pero bueno era como se había acordado entre los clubes y bueno yo estaba en medio de eso y no podía interferir más de eso ¿Cómo se hace o se piensa en algún momento de que qué va a decir el hincha o sea como lo que decía el bar de pensar que lo hiciste a propósito ¿se cruza algo de eso en la cabeza en el momento que decís sí me voy me quedo en boca? no en realidad no por el hecho de que habíamos sufrido tanto y habíamos hecho tantas cosas como para poder llegar a tener la chance de salir en primera yo llegué a jugar con infiltrados los tobillos todos la mayoría que tenía lesiones de tobillos infiltrados y seguíamos jugando y sabíamos que teníamos que estar y bueno era la última la última fecha donde uno sabía que quería estar pero bueno también empezaba a recorrer la carrera de uno empezar a poder crecer y era la posibilidad esa así que la gente siempre lo tomó bien yo creo que cada vez que me puse la camiseta del club lo defendí lo hice de la mejor manera y bueno por eso la gente lo reconoce nunca tuve ningún reproche ni mucho menos ni